¿Cuál es la postura de la Secretaría de Justicia? Bueno, nosotros estamos trabajando de la mano con el diputado y obviamente con los colegios y con las cámaras para la modificación de esta nueva ley. Ahorita se están haciendo las propuestas y estas se tendrán que analizar y ya en su debido momento el Congreso las publicará. ¿Es un punto de ya de actualizar esta nueva normativa para gustar una normativa, una nueva continuidad? Así es, la idea es precisamente ahorita, digamos, hacerle una actualización y una armonización dependiendo de las modificaciones que se hagan a los diferentes artículos, quizás se tuviera que armonizar con alguna otra ley pero en general ahorita es básicamente trabajar en la actualización de la ley existente. ¿Ustedes tienen alguna propuesta? Sí, nosotros estamos haciendo propuestas, algunos artículos en específico. Ahí, bueno, pues depende también de lo que el diputado y su equipo trabajen al respecto serán los resultados que obtengamos de las propuestas que hagamos. ¿Qué ha pasado, secretario, con este mal que aquejaba mucho a los constructores y que era un vicio que se atendió incluso principalmente o con mayor frecuencia con los ayuntamientos, es del famoso diezmo? Bueno, ese se supone que no debería de existir. Esa es una petición que hacen de manera particular los funcionarios que obviamente es inadecuada. Si lo siguen llevando a cabo, pues les comento que no debería de ser y deberían de hacer sus denuncias ante la función pública o ante el órgano. ¿Ustedes como secretaría han recibido algún comentario al respecto de que los constructores todavía estén padeciendo por este tipo de diezmos? Pues la verdad es que no, hasta el momento no hemos tenido ninguna queja al respecto, aunque no somos la, digamos, la dependencia indicada para recibirlo. Secretario, ¿cómo avanzan en la construcción de obra pública? Ya estamos prácticamente a dos meses de que concluya el ejercicio fiscal. Sí, prácticamente estamos en tiempo. Vamos a terminar, como lo establece el principio de anualidad, todo al 31 de diciembre de este año. Y vamos a ejecutar prácticamente todos los puntos. ¿Pero ahorita cuánto llevo? El recurso, le puedo decir más bien en porcentaje, porque son varios fondos. Podemos estar aproximadamente ahorita al 80% de avance ya, tanto en ejecución y quizá un 70% o 60% en el tema de la parte financiera. ¿Y qué tipo de obras son las que están construyendo y en qué municipios? Ahorita básicamente nos enfocamos al tema de la rehabilitación de la red estatal de carreteras. En municipios, pues prácticamente en todos. Hasta donde tengo memoria, estamos atacando por lo menos 57 de los 60 municipios. ¿Cuántos kilómetros de carreteras? Son de la red estatal de carreteras, si mal no recuerdo, fueron aproximadamente 370 kilómetros de mantenimiento, de rehabilitación. ¿Y de obras de gran impacto o grandes? Esa tiene el CRIT, vamos a tener primera etapa o colocación de la primera piedra ya en estos meses. Está también la... vamos a terminar los dos albergues de migrantes acrobañados y no acompañados. Y damos inicio también a la primera etapa del río Zaguapan. ¿Cuánto se va a invertir en estos tres proyectos? En los... bueno, como proyectos completos, en los de los albergues, son aproximadamente 90 millones cada uno, entre equipamiento y obra. En el proyecto del río Zaguapan son aproximadamente 150 millones. Iniciaremos esta primera etapa con aproximadamente 40. Y en el tema del CRIT también son 150 millones. Y arrancaremos con la primera etapa también alrededor de 50 millones. ¿En qué tiempo se estarán terminando estas obras? Se concluyen más o menos a octubre del año que entra. ¿Allá están las licitaciones con resultados? No, ahorita... de hecho están en proceso de licitación, tanto la primera etapa del CRIT como la del río Zaguapan. ¿Se beneficiarán constructoras tlaxcaltecas con estas obras? Pues esperemos que sí. Ahí dependemos obviamente de los procesos de licitación. Secretario, con relación al CRIT, pues ha habido voces de discurso.